Pues muy bien, hoy la doctora Alba Rodríguez, gracias por estar aquí Alba y nos vas a presentar la ponencia titulada Terapia metabólica del hipertiroidismo, la doctora Alba Rodríguez se adjunta del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario del Viche. Pues cuando quieras y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este curso, para mí es un grandísimo honor. Voy a utilizar 10 segundos de tiempo porque vamos bien para expresar aquí delante de la audiencia y en concreto dirigiéndome a la comunidad nuclear un recuerdo por la doctora Ivonne Ricard, que es un referente de la medicina nuclear que nos dejó la semana pasada con una... Eso ha sido una pérdida de un gran impacto para nosotros. Ella era un referente en muchas áreas, pero sobre todo para mí en el área de terapia metabólica en hipertiroidismo y en cáncer de tiroides, porque fue la persona que me formó. Una persona de una gran validez profesional, pero mayor todavía personal, muy, 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 muy querida y a la que echaremos muchísimo de menos. Y ahora sí. Disculpa, nada, que te acompaño en este sentimiento, era una gran profesional, pero sobre todo una fantástica persona. Una excelente persona, es una gran pérdida. Venga, pues vamos con el tema que nos ocupa. La sesión que se me ha encargado es la terapia metabólica del hipertiroidismo. Voy a hacer un poco, un repaso de cómo funciona el tratamiento del hipertiroidismo con radiofármacos desde medicina nuclear. El hipertiroidismo, a modo de deducción rápida, es una hiperfunción de la glándula... Yo no veo la presentación. ¿No ves la pantalla? Perdón, perdón. Deberías compartirla, ¿no? Me parece todavía. No la tengo compartida. No sé, Dani. No, 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 Dani. Hola. Hola. La has dejado de compartir antes. Bueno. Sigo. El hipertiroidismo, como comentábamos, es una hiperfunción de la glándula tiroidea que lo que hará es incrementar la producción de hormona tiroidea. Esto producirá a nivel corporal un incremento del metabolismo basal y se traduce en unas manifestaciones clínicas que presenta el paciente cuando viene derivado para tratamiento, derivadas de este incremento del metabolismo basal, ¿no? Los síntomas son nerviosismo, irritabilidad, pérdida de peso, pueden venir con fatiga, problemas de intolerancia al calor, taquicardias, temblores, incrementos del hábito deposicional, etc. La glándula tiroidea la tenemos localizada a nivel cervical anterior, por delante de la tráquea, tiene dos lóbulos, un lóbulo piramidal existente o no existente en función de cómo haya ido el desarrollo. Y la producción hormonal se regula a nivel de la glándula tiroides y viene estimulado por una hormona reguladora producida en la hipófisis que es la TSH, la tirotropina, el estimulante de la glándula tiroidea. En la célula folicular de la glándula tiroidea, mediante este estímulo de la TSH, se van a producir las hormonas tiroideas que van a tener efecto a nivel corporal, ¿no? Que son la T3, la trilludotironina y la T4. También existe producción de calcitonina, pero esto no tiene que ver con el hipertiroidismo y no nos atañe. Como comentábamos, hay una regulación en el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, que es una regulación positiva y de feedback negativo. Hay una estimulación en la hipófisis para producción de TSH. Esta TSH estimula la producción de hormona tiroidea y cuando hay un nivel suficiente de hormona tiroidea de T3 y de T4, estas hacen un feedback negativo, dan una señal a la hipófisis, indicando que no es necesario producir más nivel de TSH porque el nivel de hormona a nivel tiroideo es el correcto. Si se incrementa la producción de hormona tiroidea de T3 y de T4 a nivel sanguíneo, este feedback lo que va a hacer es incrementarse, dar la señal a la hipófisis de que no se necesita más estimulante y este estimulante va a empezar a disminuir. Esta TSH disminuida es el primer aviso de que se está produciendo una situación de hipertiroidismo, de que hay mayor nivel de hormona funcionante del que el cuerpo necesita. Los tipos de hipertiroidismo principales que vamos a tener los podemos clasificar en dos grupos, un grupo de hipertiroidismo de causa autoinmune y hipertiroidismo por causa de nódulos hiperfuncionantes. El hipertiroidismo autoinmune es el ocasionado por la enfermedad de Grace Basedow, va a producir un incremento difuso de la glándula tiroidea, conocido lo que denominaremos en adelante bocio difuso y esta enfermedad que da este hipertiroidismo de manera característica se puede acompañar también de oftalmopatía de Graves, que es un incremento del tejido retroorbitario que va a producir un exoftalmos en algunas ocasiones significativo y que pueden llegar a contraindicar el tratamiento. Estos hipertiroidismos de origen autoinmune suelen ser sintomáticos de manera habitual más que otros tipos y de difícil control y se suelen acompañar de anticuerpos anti-TPO elevados. El otro gran grupo de hipertiroidismos que vamos a ver y que vamos a poder tratar con terapia con radionúclidos son los bocios uninodular o multinodular hiperfuncionantes. Estructuras nodulares en el tiroides que pueden funcionar de más, que pueden producir más hormona de lo normal y que también van a requerir tratamiento. La mayoría de los pacientes que presentan hipertiroidismo lo presentan por enfermedad de Graves y de los bocios uninodulares y multinodulares el 10-15% tendrán nódulos hiperfuncionantes. Estos hipertiroidismos son frecuentemente subclínicos. La indicación suele ser en pacientes que tienen estos nódulos que pueden dar signos de que empiezan a funcionar más de lo normal, pero los pacientes suelen venir sin todavía síntomas clínicos. Hay de todo, hay pacientes que vienen sintomáticos, pero son frecuentemente subclínicos. Y la existencia de estos nódulos hiperfuncionantes se ha relacionado con alteraciones en el gen que regula el receptor de la TSH. Existirá otra entidad que son algunas tiroiditis que alternan épocas de hipertiroidismo con épocas de hipotiroidismo que producen alteraciones significativas en la vida del paciente y que a veces nos remiten para tratar también para terminar con esta situación de alteración, de alternar hipertiroidismo con hipotiroidismo. En los hipertiroidismos, sobre todo en el hipertiroidismo por enfermedad de Graves, al inicio del tratamiento propuesto suele ser tratamiento conservador. Se intenta regular con fármacos. Estos fármacos no solucionan la enfermedad, sino que lo que hacen es inhibir un poco la producción de hormona, cerrando los canales de yoduro, que ahora veremos en qué consisten, para que no haya esta producción excesiva de hormona. ¿Cuál es el problema con estos tratamientos conservadores? Primera, que en los bocios multinodulares no suelen funcionar tan bien. Segunda, que al retirarlos muchas veces este hipertiroidismo recidiva, con lo cual finalmente van a acabar necesitando un tratamiento definitivo. Y el tercero es que frecuentemente asocian efectos secundarios, algunos a corto plazo, algunos a largo plazo. Con el estandarizado, el que llevan la mayoría de los pacientes, que es el metimazol, conocido por la casa comercializado como tirodril. Tiene riesgo de agranulocitosis, que presentan una proporción de pacientes pequeña, pero bueno, existente, que vienen directamente derivados a tratamiento con radio yodo. Y también tiene riesgo de daño hepático cuando se da más allá de cuatro años. Hay otros fármacos como el carbimazol o el propiltiburacilo, que también llevan a algunos pacientes, que también pueden conllevar daño hepático a largo plazo. Propiltiburacilo además está desaconsejado en niños. Estos fármacos antitiroideos son fármacos con los que se intenta controlar la enfermedad tiroidea, pero que cuando no lo consiguen, el siguiente escalón terapéutico es el radio yodo. Respecto a lo que comentábamos al inicio, antes de empezar la charla, en las preguntas, la manera en cómo vamos a enfocar los tratamientos la tenemos aconsejada en las diferentes guías de manejo de patología tiroidea benigna. Nos guiamos básicamente nosotros por las guías de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, de la Sociedad Americana del Tiroides y por la parte de la radioprotección por las directivas del Consejo del Euratom. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de tratamiento con radio yodo en los diferentes tipos de hipertiroidismo? En la enfermedad de Graves, en el bocio difuso, se plantea dar tratamiento con radio yodo cuando existe contraindicación de fármacos antitiroideos o cuando existe por efectos secundarios o por intolerancias o cuando existe recurrencia del hipertiroidismo tras la retirada de los antitiroideos y cuando existe riesgo quirúrgico elevado por comorbilidades. En el bocio multinodular y uninodular, la indicación será cuando haya nódulo hiperfuncionante solitario o bien nódulos hiperfuncionantes en el contexto de un bocio multinodular. También en pacientes con enfermedad avanzada, pacientes que presenten comorbilidades como arritmias, patología cardiovascular, cerebrovascular, hipertensión pulmonar que requieran de un control rápido del hipertiroidismo y pacientes con cirugía cervical previa o riesgo de cirugías. ¿Cuáles son las contraindicaciones del tratamiento con radio yodo? Existirán contraindicaciones absolutas y relativas. Absolutas son el embarazo y la lactancia. Veremos después, cuando expliquemos cómo se incorporará el radio yodo al tiroides, que la lactancia es una contraindicación, primera porque puede haber un paso del radiofármaco a la leche materna, pero también porque la mama lactante va a expresar el simportador NIS, que es necesario para internalizar el yodo y esta lactancia hay que retirarla al menos dos o tres meses antes de dar el tratamiento con radio yodo para no irradiar de manera gratuita la mama de la paciente. Va a ser también una contraindicación absoluta la sospecha y o confirmación de carcinoma de tiroides. Cuando tenemos un nódulo sospechoso de carcinoma de tiroides, no vamos a dar radio yodo, sino que lo que vamos a hacer es descartar que no exista un carcinoma de tiroides porque si existe este carcinoma, el tratamiento no va a ser radio yodo, sino que va a ser cirugía. Contraindicaciones relativas. Ocios multinodulares de gran tamaño en el que podamos sospechar que al dar el tratamiento con radio yodo podamos producir una inflamación grande y podamos ocasionar problemas al paciente. O pacientes que ya tengan síntomas compresivos cervicales al diagnóstico. Estos pacientes son más tributarios de cirugía que de tratamiento con radio yodo. Y también va a ser una contraindicación relativa, pero en realidad se nos convierte en absoluta, una oftalmopatía de Graves activa, sobre todo si se acompaña de anticuerpos antiterrepositivos. Esta oftalmopatía de Graves activa significa que el tejido retroorbitario está en crecimiento y un tratamiento con radio yodo lo puede empeorar. Como contraindicación relativa tenemos también aquellas situaciones en que el paciente por circunstancias de vida, por esperanza de vida, por situación concomitante, tenga una imposibilidad de realizar la radioprotección necesaria que acompaña estos tratamientos. En pacientes que veamos que no se van a beneficiar a largo plazo y que su manejo va a ser muy complejo, también está contraindicado dar el tratamiento con radio yodo. ¿Cuáles son los resultados de los tratamientos con radio yodo? ¿Qué es lo que esperamos? El objetivo es irradiar la glándula o bien los nódulos para conseguir una normofunción, evidentemente, pero la realidad es que en la balanza de riesgo-beneficio, si nos exponemos a que el efecto acabe siendo un hipotiroidismo, pues en la balanza de riesgo-beneficio la verdad es que compensa, porque un hipotiroidismo a largo plazo es de fácil control con medicación hormonal sustitutiva y un hipertiroidismo, sobre todo por enfermedad de Graves, es muy difícil de manejar solo con medicación antitiroidea. En la enfermedad de Graves el objetivo es irradiar la glándula entre 100 y 300 Graves, 200 Graves como deseable, y el éxito según las series oscila entre el 74% y el 88% en función de la irradiación que consigamos darle a la glándula, entrando en normofunción, pues esto, cerca de una tercera parte, casi el 70% de los pacientes van a acabar en hipotiroidismo, a largo plazo probablemente más. En aquellos bocios de gran tamaño sabemos que la farmacocinética del yodo está acelerada y pese a haber obtenido este objetivo de los 300 Graves en la glándula, un bocio de gran tamaño es un factor independiente para persistencia de hipertiroidismo, es decir, con la misma dosis absorbida, recibida, es probable que persista este hipertiroidismo. En los bocios multinodulares y en los bocios autónomos, el objetivo también es dar entre 150 y 300 Graves y las series arrojan unas tasas de éxito de entre el 81% y el 94%. Quizás de más difícil control o de más difícil éxito en el caso del bocio multinodular, donde existe persistencia de hipertiroidismo en algunas series hasta el 20%. En estos pacientes, el riesgo de hipotiroidismo post-radio yodo aumenta con los siguientes factores. En pacientes con edad de mayor de 45 años, pacientes que requieren altas dosis, pacientes que ya han recibido tratamientos previos con yodo 131 o pacientes incluso que han sido tratados anteriormente con antitiroideos. La disminución del tamaño de los nódulos que se consigue con estos tratamientos, con ese tratamiento a estas dosis de irradiación, es de hasta el 35% a los 3 meses y del 45% a los 24 meses. Esto tiene su importancia porque tenemos que esperarnos un tiempo prudencial antes de valorar si se requiere una segunda dosis de radio yodo o no. Un apunte breve del tratamiento con radio yodo en edad pediátrica. En niños está descrito que el bocio multinodular es mucho menos frecuente y casi todos los casos de hipertiroidismo complejo son por enfermedad de Graves. Las guías de la ATA desaconsejan, y en esta se referencian las últimas guías de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear, se desaconseja el tratamiento con radio yodo en menores de 5 años y es una contraindicación relativa entre los 5 y 10 años. Se considera que es mucho más recomendable mantener la medicación antitiroidea hasta que el niño tenga una edad mayor y podamos darle una dosis de radio yodo. El objetivo en estos pacientes que presentan una enfermedad de Graves a edades tan tempranas difiere un poquito del objetivo con los adultos y en estos pacientes se intenta evitar recidivas consiguiendo una ablación de la glándula, es decir, consiguiendo que el paciente entre directamente en hipotiroidismo para no tener recidivas por enfermedad de Graves. La dosis indicada para niños es de 0,4 milicurios de yodo por gramo de tejido tiroideo calculado por ecografía cervical. En los niños los efectos secundarios no suelen ser frecuentes y existe una revisión reciente en un seguimiento a 40 años en que no se han detectado incrementos en segundas neoplasias ni problemas de fertilidad en pacientes tratados en edad pediátrica. ¿Cuál es la preparación que necesita el paciente para el tratamiento con radio yodo y cuáles son los ítems que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear la visita médica a este paciente? Habrá que hacerle una anamnesis detallada para saber si el paciente está sintomático, si tiene taquicardia, palpar un poco el cuello, a ver si palpamos estructuras nodulares y si los hallazgos de la palpación y después de la gammagrafía son congruentes con los de la ecografía. Estos pacientes suelen venir todos con ecografía cervical hecha previamente. Es importante conocer la medicación del paciente si toma antitiroideo, si toma corticoides y sobre todo si tiene antecedente de haber recibido contraste yodado en los meses previos. Y en el caso de que el paciente tenga enfermedad de Graves descartar que tenga oftalmopatía activa. Esto nos lo suele indicar el endocrinólogo cuando el paciente viene a la consulta pero también nosotros debí subiendo al paciente podemos ver un poco si el paciente tiene exoftalmos o no. En el caso de que tenga oftalmopatía activa o no requeriremos de un informe de oftalmólogo que nos diga que el paciente es tributario a tratamiento con radio yodo que no es una contraindicación. Otro objetivo de la preparación del paciente en la visita médica será indicarle cómo se tiene que preparar. Indicaremos que ha de hacer una dieta baja en yodo que ahora revisaremos cómo es que ha de retirar la medicación que puede interferir que ahora veremos también cuál es y en los bocios multinodulares de gran tamaño y que capten poco, que preveamos que el tratamiento puede ser insuficiente nos podemos plantear la administración de TSH recombinante humana externa en un fármaco que se llama tirogen que puede incrementar la captación de radio yodo en estos bocios de gran tamaño. Hemos de explicar también las medidas de radioprotección al paciente y nos ha de firmar un consentimiento informado conforme entiende que lo que va a recibir es un tratamiento con un fármaco radiactivo y que habrá de adoptar unas medidas de radioprotección. Le haremos también en la visita una analítica de perfil tiroideo para saber cómo está el paciente en los días previos al tratamiento y también una gammagrafía tiroidea. Esta gammagrafía tiroidea nos servirá para ver un poco cómo capta esta glándula tiroides confirmar que se trata de una enfermedad de Graves o un boción multinodular o un nódulo autónomo o otra entidad y poder hacer un poco un cálculo aproximado de qué dosis le tenemos que dar al paciente. Es importante ahora, como os explicaba, comentar la importancia del simportador NIS en el tratamiento con radio yodo. El simportador NIS es un transportador transmembrana que existe en la célula folicular que es el encargado de internalizar dentro de la célula el yoduro de la comida que ingerimos para la fabricación de la hormona tiroidea. Este yoduro pasa a la parte coloide, allí sufre unos procesos de oxidación y de organificación y se une a la tiroglobulina formando las hormonas T3 y T4. Primero en forma de monoyodotironina, después de tironina, se acoplan, se separan y acaban formando la T3 y la T4 que son las que se liberan al torrente sanguíneo y son las que tienen efecto a nivel corporal. Este simportador tiene su importancia porque va a ser también el que va a internalizar el radio yodo. Y como comentábamos antes, se expresa en toda célula tiroidea, se expresa también en la mama lactante y se expresa también a nivel de glándulas salivares, con lo cual habrá que tener unos cuidados cuando demos los tratamientos, que ahora los comentaremos. La gammagrafía tiroidea, como comentábamos, es una herramienta de ayuda a la hora de calcular la dosis que le tendremos que dar al paciente y de verificar el tipo de hipertiroidismo que éste tiene. Normalmente, la imagen que obtenemos se realiza con pertecnectato marcado con tecnecio 99 metastable, que es un radiofármaco que solo tiene emisión gamma, que no irradia en exceso y con una vida media de 6 horas, que se elimina rápidamente, pero de manera ocasional también podemos obtener esta imagen de la glándula tiroidea con TAC, con resonancia, con PET o incluso con YODO 123. No es lo que se hace habitualmente, pero en ocasiones especiales, pues bocios multinodulares de gran tamaño o otras situaciones que lo requieran, en estas ocasiones nos podremos beneficiar de otras imágenes. Ahora, como comentábamos con las gamacámaras híbridas, quizá llegará un momento que la gammagrafía tiroidea la podremos realizar de manera más completa con imagen de fusión con SPECTAC. De momento, en la gran mayoría de los centros, esta es la imagen que obtenemos. Se hace con colimador pinhole, con colimador estenopeico, para aumentar un poco la resolución de imagen y nos encontramos que podemos obtener una imagen de bocio difuso con una enfermedad de Graves-Basedow. Esta es la imagen típica del bocio difuso. Cuanto más captante es, en principio, significa que mayor cantidad de pertecnectato incorpora, que se incorpora por el mismo transportador NIS, con lo cual mayor cantidad de radio yodo penetrará también, revisiblemente. Podemos encontrarnos imágenes de bocio multinodular heterogéneo, como estas que os muestro en la presentación, que alternen nódulos hiperfuncionantes con nódulos hipofuncionantes. Estos nódulos hipofuncionantes se habrán detectado ya generalmente en la ecografía y si hay alguno que sea más grande de lo normal o nos parezca sospechoso de patología, que pueda albergar patología maligna, que pueda corresponder a un carcinoma tiroideo, este paciente estará indicado antes de hacerle una PAF, una punción de este nódulo y descartar malignidad, antes de darle el tratamiento con radio yodo. Y podemos tener también esta otra imagen, que es la imagen típica de un nódulo autónomo. Es un nódulo que ocupa normalmente un lóbulo tiroideo y que inhibe el resto de glándula. Os he puesto esta otra imagen saturada porque aumentando la saturación de la imagen obtenida vemos que sí existe el lóbulo contralateral, que en este caso es de características normales, pero la actividad se la lleva toda este nódulo autónomo. La camagrafia tiroidea nos va a permitir además descartar que no exista tejido tiroideo que no sospechemos. Si tenemos un paciente hipertiroideo y en la imagen con pinjol vemos que el tiroides es de características absolutamente normales, bueno, pues está indicado obtener una imagen con otro colimador, con un colimador más grande, que no sea el estenopico, para ver el resto de región donde podría albergarse un tiroides ectópico que de existir suele ser sublingual. Respecto al radioyodo, que es el radiofármaco que damos para el tratamiento, ¿cuáles son sus características radiofísicas y farmacodinámicas? El radiofísico tiene una vida media de un periodo de semidesintegración de un poquito más de ocho días, tiene una vida media biológica de 120 días y un tiempo medio efectivo, una vida media efectiva de 7,61 días. La administración, como damos estos tratamientos, siempre que podamos es vía oral en forma de cápsula. ¿Por qué? Porque es la manera de minimizar la irradiación de todo el trayecto de incorporación de radioyodo. Administrado en forma de cápsula, se absorbe directamente a nivel del estómago y nos ahorramos la irradiación de todo el tracto digestivo superior de manera previa. Se puede dar también en vía endovenosa en aquellos pacientes con dificultad a la dilución, pero en el momento actual no hay producción de yodo líquido, con lo cual en el momento actual, en estos momentos, no tenemos posibilidad de administrar yodo vía endovenosa. El radioyodo, como decíamos, se absorbe en el estómago a nivel del tracto gastrointestinal y aquí pasa el torrente sanguíneo y ahí es parcialmente atrapado y organificado por el tejido tiroideo funcional. En caso de hipertiroidismo, la absorción de radioyodo en tejido tiroideo es del 60% de la dosis que hemos dado aproximadamente y va a tener dos emisiones. Va a tener una emisión peta negativa que es la que le va a dar la capacidad terapéutica, la que va a posibilitar que este radioyodo acabe induciendo una apoptosis de la célula dentro de la que entra y va a tener una radiación gamma también de alta energía, de 364 keps, es una energía muy alta para ser una radiación gamma que le va a dar capacidad de proporcionar imagen pero también va a ser la responsable de que se tengan que adoptar unas medidas de radioprotección durante los días posteriores al tratamiento. La excreción del radioyodo sobrante, del radioyodo que no se aproveche, es fundamentalmente por orina, entre el 80 y el 90% y se da sobre todo en las primeras 48 horas. Va a haber también parte de excreción por sudor, por saliva y por eso es la verdad que de manera prácticamente insignificante. Esta excreción por sudor y por saliva va a condicionar también un poco las indicaciones de radioprotección que vamos a dar a los pacientes que las veremos ahora a continuación. Interacciones medicamentos, las cuales son aquellos fármacos que pueden disminuir la incorporación de radioyodo a la célula folicular y que tenemos que retirar de manera previa. Bueno, fundamentalmente los contrastes yodados. Los contrastes yodados, la recomendación es esperar cuando a un paciente se le ha realizado un TAC con contraste, la recomendación es esperar entre dos y tres meses a poder dar el tratamiento con radioyodo para desbloquear estas células tiroideas del yodo del contraste yodado. También los fármacos antitiroideos, que son los fármacos que los pacientes llevan de manera habitual, sobre todo los pacientes con la enfermedad de Graves, hay que retirarlos unos días antes del tratamiento. En el caso de que tomen metimazol, el tirodril, hay que retirarlo entre dos y cinco días previos al tratamiento y en el caso de que tomen propiltiobroacilo, entre dos y ocho semanas de manera previa. Esta retirada del tirodril puede ser definitiva o puede ser transitoria en función de cómo venga el paciente de hipertiroideo. Un paciente que, con tratamiento con tirodril, con metimazol, en la analítica persiste, sigue dando parámetros de hipertiroidismo con TSH inhibida y con hormonas periféricas elevadas, es un paciente al que le retiraremos el tirodril para darle el tratamiento con radioyodo, pero se lo reintroduciremos posteriormente para no dejarlo mucho tiempo sin soporte de producción, sin soporte de frenación de hormona tiroidea. El radioyodo frenará la producción de hormona de manera definitiva, pero tardará un poco en empezar a actuar y en este tiempo de impas hasta que empiece a actuar el radioyodo está indicado pues eso, intentar controlar la función tiroidea reintroduciendo el tirodril hasta nueva analítica. Pacientes que tomen otras fuentes de yoduro como complementos nutricionales, bueno, pues también hay que retirarlos unos días antes y pacientes que estén tomando amiodarona para control de FA, de fibrilación auricular, la amiodarona cuesta mucho de limpiar en la célula tiroidea, entonces la retirada o no se consensúa con el cardiólogo responsable del paciente. En la mayoría de los pacientes no se retira la amiodarona. La dieta baja en yodo que comentábamos que les vamos a indicar a los pacientes, bueno, las guías recomiendan entre 7 y 10 días previos al tratamiento, como decíamos antes con la doctora Negra, cada unidad de terapia hace un poco lo que la experiencia le dicta, se puede indicar 7 días, se puede indicar 10, hay un artículo reciente referente a cáncer de tiroides en que no veían diferencias en el éxito de la ablación entre pacientes que hacían la dieta baja en yodo 7 días previos versus 4, es decir, quizá tiraremos hacia recomendarla cada vez menos días porque es una manera de asegurarnos el éxito en el seguimiento de la dieta y las indicaciones son estas, sobre todo evitar tratamiento, evitar alimentos que tengan un alto contenido en yodo que son fundamentalmente verduras de hoja verde, alimentos preparados porque suelen estar cocinados con sal yodada, vísceras, etcétera. Se les indican estas normas de estas indicaciones de dieta a seguir durante los días previos. En cuanto al tratamiento, dosis fija o dosimetría, aquí está como un poco como comentábamos anteriormente donde puede estar ahora el cambio en la terapia en hipertiroidismo. Si no cambia esto, poquita cosa más va a cambiar porque la enfermedad más o menos es la misma desde hace muchos años. De manera general se tiende a dar dosis fijas porque los cálculos dosimétricos no son sencillos de hacer. Depende del centro. Hay centros que sí hacen una dosimetría pre-tratamiento para ver qué dosis necesita el paciente para conseguir estos 300 grays de irradiación. Hay centros que directamente dan dosis estandarizadas. La verdad es que los estudios y los resultados de las dosis personalizadas son bastante similares a los de las dosis fijas. Entonces en la balanza del beneficio si el cálculo dosimétrico es muy complejo de hacer a veces no sale a cuenta. La recomendación es dar entre 5 y 15 milicurios de IOD131 en función del tipo de hipertiroidismo sabiendo que el bocio difuso requiere de menos actividad perdón disculpadme que salgo de una gripe de un ripazo un poco estropeada en función del tipo de hipertiroidismo sabemos que el bocio difuso va a requerir menos actividad y que los nódulos van a ser más resistentes a la captación. De manera estandarizada las recomendaciones son en caso de bocio difuso dar dosis entre 5 y 10 milicurios más si el bocio difuso es poco captante o si tiene un volumen superior a 40 mililitros en caso de nódulo autónomo dar dosis entre 10 y 12 milicurios y en caso de bocio multinodular que suelen ser más resistentes dar dosis de 15 milicurios a nivel de dosimetría ahora en la siguiente diapo lo explico un poquito más se suele utilizar la fórmula Marinelli para el cálculo pre y en estos momentos según esta revisión no existen y según las guías de la Sociedad Europea de Medicina Nuclear no existen hasta el momento estudios ni prospectivos ni retrospectivos fiables que demuestren inferioridad de éxito con dosis fijas versus cálculo dosimétrico sobre todo en enfermedad de Graves simetría pre y post tratamiento como comentaba en el cálculo pretratamiento se suele utilizar la fórmula Kimbi-Marinelli esta es la estándar algunos centros utilizan fórmula modificada hay estudios utilizando fórmulas de Marinelli modificadas pero no está consensuada ninguna de manera preferente en que la dosis de IOD31 a administrar expresada en microcurios se calcularía multiplicando los Graves deseados por el peso de la glándula en gramaje obtenido por ecografía multiplicado por 100 partido por el porcentaje de captación multiplicado por 90 se puede calcular también la dosis absorbida en la glándula tiroidea o en los nódulos diana de la dosis de radiodo que hayamos dado obteniendo el producto de la energía principal E depositada en la masa M lo tenéis aquí en esta fórmula por decay de yodo 131 y el número de decay representado por la integral de tiempo de actividad del tiempo de la actividad A siendo la actividad A a tiempo específico la actividad administrada multiplicado por el update de radio yodo la captación de radio yodo las guías recomiendan obtener imágenes en varios puntos diferentes a las 24 horas a los 2-3 días a los 7 días para hacer un cálculo más exacto de la dosis absorbida En cuanto a la radioprotección Disculpame Alba que son las 8.45 debes ir grabando en 5 minutos Voy rápido me queda un poquito ya En cuanto a la radioprotección bueno la radioprotección va a depender un poco de esta vida media que tiene el radio yodo y de estas dos energías que emite la beta negativa y la gama de alta energía Con lo cual las medidas de radioprotección van a ir encaminadas a proteger al entorno del paciente de una posible irradiación y de una posible contaminación por las secreciones sobre todo por sudor saliva y orina que son por donde se elimina la mayoría del radio yodo La contaminación por aire es despreciable y el riesgo de exposición por vertidos medioambientales también es despreciable Las normas de radioprotección que con este objetivo damos a los pacientes son estas Cuando a un paciente le damos el tratamiento a la hora de marchar no puede marchar en transporte colectivo hay dos poblaciones de ANA que son más sensibles a la radiación que son los fetos en las mujeres embarazadas y los niños con lo cual hay que intentar siempre siempre que el paciente se aísle lo máximo de estos colectivos y tener en cuenta que pacientes ancianos son los menos sensibles radiaciones Indicamos a los pacientes que no salgan a la calle sobre todo durante las primeras 48 horas que es cuando se produce la máxima eliminación del radio yodo no aprovechado y que eviten estar a menos de un metro y medio de los familiares sobre todo de niños y mujeres embarazadas siempre se recomienda que si es posible sacar a los niños del domicilio es preferible Como radioprotección también se indica que beban mucha agua para bajar cuanto antes para eliminar cuanto antes el exceso de radio yodo y les indicamos hacer enjuagues bucales con zumo de limón también Indicamos no preparar comida para otras personas para evitar contaminaciones y en caso de que sea es prescindible utilizar barrera física ¿vale? Todo el material de desecho del paciente pues ha de ser gestionado aparte o bien por el propio paciente o bien por otra persona pero con barrera física con guantes cuando el paciente utilice el baño de tirar dos veces de la cadena asegurarse que no queden contaminaciones ducharse mínimo una vez al día para poder bajar esta radiación que han eliminado ya por transpiración y limpiar la ropa del paciente aparte dormir solo en una habitación no mantener relaciones sexuales durante el periodo de aislamiento evidentemente y evitar el embarazo durante los seis meses posteriores al tratamiento Estas guías tan estrictas que comentaba Montenegra antes son estas que nos indica el consenso del Consejo de Seguridad Nacional la Sociedad Española de Protección Radiológica y la Sociedad Española de Física Médica y nos dan estas recomendaciones tan estrictas ¿no? de radioprotección y de aislamiento llegando pues esto ¿no? en pacientes que han recibido dosis de 15 milicurios por un bocío multinodular pues tener que estar hasta 23 días sin volver al trabajo si es que trabajan con alimentos todo orientado a no contaminar y a no irradiar al personal con el que se convive Los efectos secundarios los repasos rápidamente son derivados de la incorporación del radio yodo a la glándula tiroidea y de las vías de eliminación sobre todo el más importante el más frecuente es la sialoadenitis la pérdida de gusto que se da hasta en un 30% de los pacientes pero también hay efectos secundarios derivados de la inflamación transitoria de la glándula tiroidea ¿no? la tiroiditis la tormenta tiroidea que se da en menos de un 1% es una urgencia médica que hay que tratar con toda esta medicación en urgencias y si no funciona al final lo indicado es una tiroidectomía urgente también esta tiroiditis va a ocasionar puede ocasionar un incremento transitorio de hormona tiroidea en sangre por el daño en la célula folicular hasta en un 10% de pacientes que puede exacerbar la clínica de hipertiroidismo en el primer momento y pacientes con voceos grandes pueden llegar a tener molestias en la deglución está indicado para acetamol para minimizar estas molestias otro síndrome otro efecto secundario en fase aguda descrito es la aparición del síndrome de Marine Lenhart que es en aquellos pacientes con voceo multinodular o nódulo autónomo que se les añada un efecto inmunogénico por este radioyodo incorporado la teoría dice que existía un proceso inmunológico latente que el radioyodo pone de manifiesto y en el peor escenario de este síndrome sería el desarrollo en la oftalmopatía de Graves post tratamiento con radioyodo otros efectos secundarios en fase aguda descritos son síndromas gastrointestinales post náuseas vómitos en función de la sensibilidad gástrica del paciente y cistitis inflamaciones en la vía urinaria y los efectos secundarios tardíos son el hipotiroidismo que en varias revisiones se ha descrito como un objetivo en realidad deseable en la enfermedad de Graves que puede ser transitorio en algunos pacientes por un mecanismo todavía no claro y son pacientes que no llegan a desarrollar síntomas o puede ser permanente el otro efecto secundario importante es la oftalmopatía de Graves ya sea la aparición de esta o el empeoramiento de esta con el tratamiento con radioyodo se puede prevenir en aquellos pacientes que ya la tengan con tratamiento con corticoides y se asociarán a peor pronóstico si el paciente tiene anticuerpos anti-TPO elevados si es un paciente fumador o si hay un hipotiroidismo por radioyodo no corregido por eso en algunas series indican que está indicado darle botiroxina las dos semanas post tratamiento en pacientes con oftalmopatía de Graves que es como un poco un contrasente con la idea de no dejar exacerbar un hipertiroidismo cómo se pueden disminuir los efectos secundarios con el estímulo cítrico es decir recomendar a los pacientes dar zumo de limón durante la semana siguiente a la administración del radioyodo en bocios multinodulares grandes con compresión traqueal valorar cobertura corticoidea y en pacientes con hipertiroidismo con oftalmopatía de Graves también está indicado empezar tratamiento con prednisona dos o tres días antes y seguir con una pauta descendente teniendo en cuenta entonces que quizás habrá que ajustar las dosis porque los corticoides reducen la eficacia del tratamiento y la otra manera de disminuir el efecto secundario es suspender la lactancia para evitar una radiación en una mamá lactante esto está recomendado en las guías de la europea que hay que retirarla entre seis y ocho semanas antes del tratamiento y no reiniciar esta lactancia y esto es todo muchas gracias por vuestra atención siento que me he pasado un poco del tiempo muchas gracias a ti Alba por esta presentación fantástica tan detallada meticulosa y por el sobreesfuerzo que has hecho en tu estado posgripal ha habido un momento que he sufrido te he visto no se me pasaba bueno muy bien nada si queréis empiezo un poco el debate y me gustaría pues al hilo de una de las preguntas en el chat del doctor Pedraza que nos pregunta si hay siempre consenso con los cirujanos endocrinos y los endocrinólogos en la indicación de la terapia metabólica del hipertiroidismo un poco la pregunta creo que es también si tomas decisiones en un comité multidisciplinar para la decisión de si se hace cirugía ¿no? radio yodo o si os llega la petición y decís vosotros si está contraindicado o si hay que hacerla la realidad y la última cosa perdón la última cosa también ¿qué hacéis con los cardiópatas que requieren un tratamiento relativamente rápido una solución rápida del hipertiroidismo? a ver respecto a si consensuamos los tratamientos la verdad es que la gran mayoría de los pacientes nos vienen ya de derivados desde endocrinología para tratamiento con radio yodo se discute que discutamos en comité son los mínimos y son los pacientes con vocio multinodular grande en los que se plantea cirugía versus intentar tratamiento con radio yodo porque la cirugía sea de riesgo estos son los únicos que debatimos un poco el resto por lo menos en mi experiencia en nuestro hospital nos vienen directamente orientados por endocrino si pactamos un poco condiciones especiales pacientes que no puedan hacer aislamiento o esto pacientes que quisieran operar pero que la cirugía el paciente no se la puede permitir por comorbilidades pues intentar hacer un abordaje de reducción y tal y lo que si pactamos siempre es el tema de la pauta corticoidea para protección de la oftalmopatía de graves en esto si lo consensuamos no lo indicamos nosotros ni lo indican ellos sino que nos llamamos y hablamos ostras le iría bien no le iría bien tal pero la indicación general por lo menos en mi hospital no la no la no sé la doctora negra que experiencia tiene pero nosotros la indicación principal nos vienen bastante derivados ya a tratamiento si 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 vienen directos de la consulta casi todos y hay muy pocos que pasen a comité los quirúrgicos si que pasan los quirúrgicos lo que has dicho bocios multinoduladores muy grandes donde se discutiese si realmente está indicada la cirugía y si no está indicada la cirugía es después cuando te los te vienen a pedir a ver qué puedes hacer aunque no sean hipertiroidismos sino que sean bocios de alta tamaño para disminuir volumen y disminuir síntomas de disfagia o de disnia exacto exacto nosotros también son estos los casos entonces ahí hacemos un espectac para valorar bien cuánto capta cómo capta si le vamos a comprimir más dándole el radio yodo y ahí es donde consensuamos y donde nos la jugamos un poco vale en los en los cardiópatas cambias algún criterio en cuanto a dosimetría o preferís cirugía cuando necesitan una solución realmente rápida los cardiópatas la verdad es que los los priorizamos los tratamos intentamos tratarlos más rápido que al resto pero por lo menos nosotros en nuestro centro no tenemos un criterio especial si el paciente va con amiodarona sí sabemos que va a necesitar más dosis pero decir que probablemente con una dosis no haremos suficiente porque casi nunca les retiran el tratamiento para para dar el radio yodo pero la única consideración que tenemos es que los aceleramos o sea intentamos tratarlos de manera rápida pues una felicitación de Carmen Pereira muchas gracias Alba especialmente a las 7 am hora canaria se agradecen menos diapositivas y menos animadas en cuanto al PowerPoint y Jorge Luis Díaz pregunta ¿cuánto tiempo después del tratamiento se presentan con mayor frecuencia los posibles efectos secundarios? Bueno los inmediatos se presentan se pueden presentar en los 2 3 hasta 7 días post tratamiento y el hipotiroidismo se presenta se puede presentar desde desde el segundo primer segundo mes hasta los 24 meses de después es decir hay muchos pacientes que hacen un hipotiroidismo tardío los inmediatos los de inflamación inmediata suelen ser en los primeros días esta es nuestra experiencia ¿te tienes alguna pregunta o comentario para Alba? sí bueno solo solo dos cosas y es más curiosidad también para saber cómo lo hacéis vosotros para ver si lo hacemos más o menos igual o no porque cuando has hablado de la TSH que es un tema un poquito así ya que está en debate o no qué dosis administrar o no la dosis que administráis es una sola dosis una sola dosis una sola dosis el día antes una sola dosis el día antes esto consensuado con el resto de terapeutas del grupo de trabajo de endocrino que en estas en estas ocasiones siempre nos nos consultamos pero sí sí 0,9 miligramos de TSH en una sola dosis exactamente es más que suficiente sí, sí lo digo porque cuando hablamos de tirogen claro en cáncer de tiroides asumen que son dos dosis exacto en cambio en este caso sería solo una dosis que es lo que bueno es lo que es lo que venimos haciendo todos creo sí, sí, sí y después os encontráis a veces pacientes que son ya muy mayores con comorbilidades con vocios grandes que de vez en cuando pues tienen hipertiroidismo subclínico cardiópatas muchos de ellos y que os piden así dosis de como de de refuerzo lo digo porque nosotros nos encontramos a veces con pacientes muy mayores que no son quirúrgicos que les das una dosis de yodo los dejas estables durante uno o dos añitos y después al cabo de un un año y medio dos años te vuelven a la consulta y claro yo por ejemplo tengo una paciente que ya llevo tres dosis realizadas ya me han dicho a la cuarta te la te la voy a traer porque es que de esa forma en estos casos nos encontramos pocos nosotros la verdad que vocios multinodulares que no respondan que nos vuelvan a mandar tenemos muy poquitos tenemos lo que nos vuelven a mandar alguna vez son enfermedades de Graves que 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 no responden y tenemos en concreto un caso de una paciente digamos cuatro dosis de enfermedad de Graves que llegamos a tener dudas de si al salir escupía la cápsula no sabíamos que pasaba con un Graves como muy resistente en plan no puede ser esta chica lo que lleva acumulado pero la verdad es que vocios multinodulares no solemos tener reconsulta ¿tenéis muchos vosotros? no no yo en especial tengo una paciente que la he visto ya y ya voy por la tercera dosis de vocio multinodular que es una paciente muy añosa que tiene no sé si casi 90 años 80 y largos y claro quirúrgica está descartada quirúrgica no es y le das el yodo la dejas eutiroidea durante unos meses casi un año pero y se le vuelve a activar se le vuelve a activar yo le doy dosis y así se va contenta a casa porque efectos secundarios casi no tiene claro y ya está pero claro que no es habitual y me preguntaba si vosotros también teníais algún paciente la verdad que no la verdad que no que de vocios multinodulares que se hayan resistido no 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 me viene ninguno a la cabeza ahora que curiosa sí sí nada más muy bien felicidades Alba gracias súper claro son las nueve ya gracias Monse muchas gracias Alba damos paso al director de esta sesión al doctor Pedraza para que hagan sus comentarios finales perfecto bueno en primer lugar agradeceros a todos muchas gracias David por tu excelente moderación muchas gracias Monse por tus comentarios como experta y Alba yo creo que eres una gran profesora nos has explicado muy bien todo yo hago un pequeño resumen nos has dicho a ver todos veníamos con preguntas a ver qué dosis qué indicaciones qué éxito cuántos efectos indeseables y nos has dicho oye 100-300 GRACE una eficacia del 80-90 en voceo multinodular 95 mes de 70 en el GRACE efectos indeseables si adenitis un 30 lo has dejado claro y después nos has dicho antes cuidar la dieta para evitar consumo si se ha hecho un tacón con traste radiológico dos o tres meses esperar antes de hacer el tratamiento sobre todo normas de radioprotección para el paciente y su familia y después un poco normas también consejos de reducir los efectos secundarios pero al fondo has dicho que está bastante estandarizado con variaciones entre centros que quizás el futuro la dosimetría puede ser el cambio que pueda haber o cómo hacerlo no sé si te parece bien este pequeño resumen totalmente eso es muy bien oye pues ha sido muy interesante seguro que David en las siguientes ediciones cuenta con tu participación ha sido un lujo y nada solo agradecerte de nuevo tu participación y anunciar a la audiencia que mañana tenemos una ponencia del doctor Ángel Morales que nos va a hablar de la teleradiología y de las guías de buenas prácticas que estáis todos invitados muchas gracias Alba muchas gracias David muchas gracias Monse estamos en contacto un saludo vale gracias a todos muchas gracias hasta luego adiós